Cuando necesite inspeccionar rodamientos internos o en áreas de difícil acceso, use los sensores de acceso remoto y las cajas de selección multicana de UE Systems. Conecte su Ultra Propal Selector y tome lecturas a remotamente de hasta 8 rodamientos diferentes en cuestión de segundos. Primero, debe instalar un sensor de acceso remoto en el rodamiento. Estos sensores están montados de forma permanente y son muy fáciles de instalar. Puede leer el sensor directamente desde un Ultra Probe y tomar su lectura de decibelios o su grabación de sonido. También puede usar una caja multicanal conectada a 8 sensores de acceso remoto para una inspección mucho más rápida. Conecte los sensores a la caja multicanal y luego solo tendrá que conectar su Ultra Probe a esta. Utilice el selector para moverse rápidamente entre los diferentes puntos de inspección y recopilar datos. Nunca ha sido tan fácil inspeccionar rodamientos a distancia.